¡Hola! Este video es para calentar el cuerpo y prepararse para una sesión de estudio. Lo primero que vamos a hacer es dejar el violín en un lugar seguro, ojalá dentro de la caja y bien cerrado, para evitar accidentes. Vamos a comenzar entonces con nuestros hombros y vamos a subir los hombros, subir, 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 subir y soltar. Una vez más. Subimos, 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 subimos y soltamos. Vamos a colocar nuestras manos sobre los hombros y vamos a hacer algunos círculos. Ustedes pueden contar cinco, por ejemplo, hacia atrás y luego hacia adelante. Lo repiten las veces que ustedes crean necesario para sentir esa articulación bien suelta. Como no podemos abrazar a nadie en este confinamiento, entonces nos abrazamos a nosotros mismos. Y nos damos unos abrazos apretados, apretados, apretados. Por un lado, soltamos y por el otro lado. Y soltamos. Por un lado y por el otro lado. Ahora vamos a hacer una mano por arriba y por atrás, la otra mano por abajo y por atrás, y se juntan y se estiran. Para el otro lado, entonces, también se estiran lo más que puedan. Bueno, ya se va sintiendo mucho más suelto toda la espalda. Vamos a elongar ahora un poco los brazos. Van a tomar con la otra mano la palma de la mano y van a estirar. Con los hombros siempre abajo, teniendo conciencia de cuán suelto está el cuello. Para arriba, siempre con el brazo estirado. Y el otro lado, hacia abajo y hacia arriba. Muy bien. Ahora entonces, vamos a mover nuestras muñecas suavemente, girando hacia un lado. Y luego, giramos hacia el otro lado. Y finalmente, vamos a hacer ese sonido, ¿escuchan? Con nuestros deditos. Y vamos a tirar chispitas de buena onda, chispitas de energía, para comenzar tu sesión de estudios. Espero que les sirva. Y síganme en otro video. Gracias. Gracias.